Música 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 Enciende el fuego, enciende el fuego Ponga de fuego al cañal papá Y ahí va a prender todo el cañal Que bien que la dinamita es esto Bárbaro, bárbaro La chica dorada es una sorprendida Más sorprendida es la chica dorada La chica de oro Ajá, sí Parecido a la chica dorada La chica dorada es placa, recortan La chica dorada es placa Imagina que la chica dorada es placa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!